La verdad que la idea es brutal, la vida se va a acabar, vamos a diseñar un sistema que permita la autoregeneración de la vida en la tierra Y una de las partes era el tema este del conocimiento, Apolo, al que iban a tener acceso la nueva generación de humanos Está claro que eso no ha ocurrido, no sabemos dónde está Apolo o qué es Apolo, pero no se ha tenido acceso a Apolo Y para Apolo era necesario eso que veíamos antes, la historiadora, el monje, no sé qué Todo eso, wow, tío, increíble Vale, 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 ya conocemos lo que es el proyecto Zero Dawn, que era básicamente una regeneración de la tierra A ver, no se lo podíamos imaginar, pero confirmado Y todas estas máquinas que hay ahora, en principio las máquinas de faro han desaparecido Y las máquinas que hay ahora en la tierra son máquinas generadas por Gaia, por este sistema No son las máquinas de faro, las máquinas de faro están ya fuertísimas Eran máquinas asesinas todas y están fuera Bueno, o no sé si todas, claro, a lo mejor las que están levantando Esas sí serán máquinas de faro Esas que están levantando los eclipses Sí serán máquinas de faro Pero el resto ya hemos visto, por ejemplo El pastador Es una máquina generada por Gaia Es la que nos han enseñado al menos En este punto, claro, en este punto ya no sé Si todas las que hay son generadas por Gaia Si hay algunas que no Yo diría que las que están levantando los eclipses Son máquinas de faro Pero las otras sí que parecen todas de Gaia Digámoslo que las inofensivas son de Gaia, seguro Bueno, sigamos viendo a ver qué más nos cuesta A ver qué ha pasado con Apolo y con Gaia Hades parece que era una parte de Gaia A ver, ahora dispone de información sobre la verdadera naturaleza Y el propósito del proyecto Zero Dawn Clasificado muy por encima del nivel de alto secreto En consecuencia, lamentamos informarle de que no puede abandonar estas instalaciones Llegados a este punto, dispone de tres opciones Valorelas detenidamente Hay terapeutas cualificados a su disposición para ayudarle a decidir Primera opción, participación Se la asignará al equipo de un subproyecto según el área de conocimiento que domine Debe tener en cuenta que el camino será duro y el resultado del proyecto es incierto Se esperará que trabaje un mínimo de 80 horas a la semana 80 horas a la semana Tened en cuenta que estábamos... Era un contrarreloj Era un contrarreloj de 16 meses hasta que acabase el mundo Entonces, pues es normal 80 horas a la semana Pues te jodes Pues te jodes, si es que es lo que hay Y la comunicación con sus familiares estará estrictamente limitada Y se supervisará en tiempo rival Una vez completado el proyecto Usted y su familia inmediata O dos personas de su elección Serán trasladados al hábitat sellado Elysium Donde permanecerán el resto de sus vidas naturales Elysium, eh? Un hábitat sellado llamado Elysium Claro que cuando se acabó la vida Pues se metieron ahí, ¿no? Hasta su muerte Bueno, detención indefinida Si se niega a participar en el proyecto Zero Dawn Se le someterá a un confinamiento indefinido Tendrá 48 horas para reconsiderarlo Después de las cuales Su decisión se considerará irrevocable Se tomarán todas las medidas razonables Para que su confinamiento sea lo más cómodo posible Pero no tendrá permiso para contactar con el mundo exterior Y la muerte en un plazo de 18 meses por la plaga de Faro Es inevitable Cuando las instalaciones de Zero Dawn sean abandonadas Se liberará a los detenidos que no opten por la eutanasia médica Que es la tercera opción Es comprensible que la información que acaba de recibir Cuestione el sentido de seguir viviendo Si prefiere acabar con su vida en este momento Puede optar por una eutanasia médica indolora El proceso requiere un periodo de espera de 48 horas Durante el cual Podrá cambiar su decisión por la participación o el confinamiento Avisa a un terapeuta para comunicar su decisión O si tiene alguna pregunta adicional Claro, es que con esa información Tú no puedes salir ahora al mundo exterior y decir Oye, que me han contado esto No, pues evidentemente, claro No, 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 no puedes No puedes Y viendo que el mundo va a acabar en 18 meses Tampoco creo que le suponga mucho problema Al general del ejército de Estados Unidos decir eso Pues claro que lo haré Tener la oportunidad de reconstruir el daño Que no me siento digno de ello Pero lo haré, por supuesto No piense que esto tiene que ver con su sentimiento de culpa Para mí sí La doctora Sobe, que marco Fueron bastante inteligentes Un momento Ah, no, quería seguir escuchando Va, da igual Sí, el tío este de Faro que veíamos antes Que ha decidido que sí, que va a participar Es para que me comparte esta vez A la médica inaccesible Para su protección ¿Quiere hablar de cómo se siente? Claro Hablaré Sorprendido No Estupefacto Como decía mi viejo Estupefacto Con esa pena palpitando en la frente Creía Creía Que no estabais preparados ni de lejos Para un proyecto de... Pero ahora veo que es peor Mucho peor Sobe que es una ilusa total Y... Peligrosa Esta clase de ensoñaciones Dios Siento que ya hemos perdido el tiempo Estoy listo para irme Me temo que no es posible Nada de lo que estáis diciendo aquí es posible Les recomiendo que lea los documentos sobre sus opciones Ya he visto bastante Deme el arco de aquí ¿Pero qué? ¡No! ¡Quítan las manos de encima! Bueno Eh... Tenían opción de irse, creo, ¿no? Creo yo... Creo que tenían una opción de irse Eh... O bueno, no sé si los habrían confinado Después de ver la primera presentación Sin ver la segunda Igual tendría que haber hecho eso Igual... ¿O qué? Aquí hay agua Pero no hay nada Esto es el ala médica, por cierto Que lo he dicho antes Mientras escuchábamos el audio Aquí hay algo Grilletes abandonados Coge, coge No sé si servirá por algo Vale, por aquí En este ala médica Entiendo que metían a A los del confinamiento, ¿no? O los que estuviesen ya en un punto Mental Muy, muy tocados, ¿no? Vale, esta es la de antes que estábamos escuchando, ¿verdad? Ah, no, esta es otra Susana Galper ¿No sienten náuseas? No Los inhibidores están actuando Yo no me siento la lengua Ojalá Pudiera decir que creo en esto Pero El daño es demasiado grande Y extenso Es absoluto Con todo el respeto El trabajo de la doctora Sobe Que Miriam No No La vida no siempre encuentra la forma A veces Nunca vuelve Como C.C.G.S.D Como el Congo Como Timor Como nosotros ¿Esta es nuestra recompensa? ¿Una ciudad de enfermos terminales Esperando la muerte? Envejecerían juntos Con sus seres queridos En un lugar seguro No tengo seres queridos Podría formar una familia Me temo que no Todos los habitantes de Elysium Serán esterilizados Un hábitat capaz de sustentar A una base inicial De dos mil personas Hasta cien años Es un reto enorme Doctora Alpert Si la población crece En lugar de disminuir Todo el mundo moriría En menos de treinta años Lo imaginaba Pero no me atrevía A decirlo en voz alta Disculpe Acabemos Eutanasia médica No quiero ser parte de esto Solo quiero que acabe Ya veo El protocolo exige Una espera de 48 horas Y entonces Vemos que hay gente que Que no podía Que no podía Mira Directrices para terapeutas Dos Para sesión informativa Después de la presentación Dos Que son los consejeros de selección Estos que estábamos escuchando Consejera En este caso Es vital la importancia Que los candidatos elegidos Para participar en proyectos Zero Dawn Logan de forma voluntaria Y consciente Sin coerción adicional Y sin juicios de valor Por parte del terapeuta Los candidatos deben ser conscientes De que han sido elegidos Por sus méritos Y habilidades personales Destaquen que su participación Y su esfuerzo En Zero Dawn Aumentará las posibilidades De éxito del proyecto Presente la participación En Zero Dawn Como una oportunidad Para responder de forma activa Ante una amenaza abrumadora Los candidatos quizá Cuestionen la justicia Del proceso de selección Validen tales objeciones Como respuestas normales E incluso admirables Destaquen el valor De los conocimientos De los candidatos Para el futuro No solo de la humanidad Sino de la vida terrestre En su conjunto De igual modo Los candidatos Podrían cuestionar La moralidad De prolongar sus vidas Y la de sus seres queridos Después del día cero Valoren sus dudas Reconozcan que Aunque la recompensa Delision no es justa Tendrán que ganársela Si es posible Redirijan sus recelos éticos Hacia un mayor compromiso Con el proyecto Cuando los candidatos Cuestionen la credibilidad Del proyecto Zero Dawn Permítanles revisar La presentación De la doctora Sobe Tantas veces como deseen Y acceder a los artículos Complementarios G01 A P20 Interrumpan las entrevistas Si es preciso Para que asimilen Por completo esta documentación Una minoría significativa De candidatos Optará por la eutanasia médica Es importante recibir Esta decisión Con tacto Y sin juicios de valor Informen del periodo De espera de 48 horas Durante el cual Tendrán a su disposición Terapeutas Para hablar de la decisión Destaquen que la eutanasia No se producirá Sin un consentimiento reiterado En el momento de llevar a cabo El procedimiento Nadie recibirá la eutanasia En contra de su voluntad Sus candidatos Que opten por la detención Indefinida Serán informados De que tienen 48 horas Para cambiar su decisión Después de las cuales Su decisión será irrevocable Básicamente Estaban los dos dañados Pero vamos Me imagino que continuaba así Por aquí Plantas curativas Malo Malo Ir a proyectos centrales Voy a proyectos centrales Eso es muy fácil de decir Bueno, me voy a colar por aquí ¿Me ha visto? Sí, a ver Verme Parece que Me ha visto ¿Qué dice? ¿No le ha dado? ¿No? Venga, ven, ven, ven Madre mía No quitan nada Estas flechas Vale Madre mía Madre mía La que me están dando Tú, tú, tú Que me matan Que me matan Pero bueno Miren aquí arriba A esta gente Pero yo sé que Me están disparando Antes de que me asome Madre mía Que mala pinta tenía En cuanto he visto yo aquí Plantas De camino Tío Por favor Si tenía esto Vamos a tirarle Venga pa' tu casa Venga pa' tu casa Venga pa' tu casa Esta vez se quemándose vivo Ahí está Este se quemándose vivo Y el otro también Venga crack Fiera No, pues mira Pues no No le he dado Uf Vale Joder Qué gratuito Tío Esta gente aquí Es que no pinta nada Tío Estamos aquí con la historia Conociendo la historia No sé qué Y te plantas aquí A esta gente Que de verdad Que no pintáis nada Tío Que no pintáis Absolutamente nada Aquí dentro Es dejar en paz Conociendo la historia De Zero Dawn Proyecto Viendo qué pasó No puedo cargar con más Bueno Tenemos por aquí Un montón de audios Voy a ir escuchándolos todos La verdad es que me parece Muy interesante Todo esto Mira Esta es la historia ahora Es una especie de arte Una expresión a la mayor escala posible Pero hay demasiada injusticia en ello ¿Por qué me eligieron? ¿Lo decidió un comité? ¿Un algoritmo? ¿Mi familia se salvará? ¿Por qué me gradué en historia del arte? ¿Eso está bien? ¿Doctora Subay? ¿Cristina Subay? Sí Conocí a un hombre A otro historiador Sus campos eran la Bauhaus Y los nuevos materialistas Pero una vez Conocí a un hombre A otro historiador Sus campos eran la Bauhaus Y los nuevos materialistas Pero una vez Vino a una de mis charlas Otra oportunidad injusta De toda la gente De ese auditorio Ahora estamos ambos aquí Pero creo Que aceptaré en mi destino No No es justo En absoluto Pero por el bien de mi familia Y del arte El arte está vivo Tiene que poder hablar Desde más allá de la historia Y resonar en el futuro No perderse en el olvido Debo aprovechar Esta oportunidad Bueno Vemos aquí a la Historiadora Que decidió participar Esos piratas cutres Del FBI De Mockingbird En mis tiempos Disfruté tantos Una lección Pero quizá me pasé Un poco Con esa pobre terapeuta Era guapa Y solo estaba Repasando una lista No podía entender Lo ridículo Que era Siro D El supuesto De un dios Para la gente Jugando con un proyector De hologramas Choca cariño Voy a dejar Las cosas claras Mira mamá Estoy haciendo Una naturaleza Si la naturaleza Es tan importante Por qué no dejar Que siga su curso La extinción Es natural Siro Tone No lo es Narices Es tan antinatural Que en casa Lo llamarían Abominación Lo sabéis Y por eso Lo ocultáis Mientras tanto Mi pequeña y dulce Terapeuta Se estaba mordiendo El interior De la mejilla Mala costumbre También se había Mordido una uña Solo una No era tu día ¿Verdad corazón? Veía como se le Escapaba su cuota Dijo Supongo que va a Rechazar el encargo Señor Tate ¿Estás de broma? 18 meses De trabajos Forzados A cambio de 30 años De tranquilidad En el Isium Viendo porno Me apunto Taba toda la sensación De que no Hablé con ellos Sobre el sentido De Ardenis Dejé claro Que no me apuntaba A lo del zoo global No hemos demostrado Ser los mejores guardianes En los últimos Miles de años Así que La idea De una biosfera Reconstruida Es arripilante ¿No? Todo un espectáculo De terror No tenemos derecho A jugar con estas cosas ¿Hay alguna otra ruta? He hecho esto antes La nada Solo necesito mi foco Que haya habido todo esto Y luego La nada Y con Charles Ronson Al mando Le respeto Tiene pasión Tiene sangre Las venas Elige Que oye Lo pondré Todo en esto Literalmente Cuando el proyecto termine Elegiré la opción médica Gracias El terapeuta Dijo que quizá Cambie de idea Pero le respondí Que no me conoce Muy bien Por el bien De la vida Haré el trabajo Sucio Pero no quiero Formar parte De este patético Futuro de segunda Soy un hombre De exteriores Nunca me gustó La sensación De la luz De estado sólido En la piel Y Soy un poco Claustrofóbico Bueno Pues ahí está Este señor Que sí Iba a ayudar Tom Paez Que sí Iba a ayudar Pero que no iba a participar En ese futuro De Elysium Sino que Iba a solicitar La eutanasia Una vez el proyecto Estuviese acabado Vale Tengo que abrir la puerta Pero no hay No hay nadie No hay nadie aquí Vale Aquí tenemos este Izquierda arriba Izquierda abajo derecha Izquierda Arriba Izquierda Abajo Una más Y Derecha Vale No sé que puerta Habrá abierto esto Aquí tenemos otro Obvio Se ve Los subtítulos cortados No me pagan Para arreglar Los estropicios De breath Envíalo a él A la almacena Para un nuevo emisor No a mí Parker Corto Hay que ir al Al almacén Dice Vale Aquí está esto Pero falta Falta esto He dicho que Algún sitio Hay que ir a buscar A buscar uno de estos Voy a avanzar por aquí A ver si es por aquí No sé Subir No Subir va a ser que no ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Envíalo a él Al almacena Para un nuevo emisor No a mí Parker Corto Vale Veo aquí una Una cuerda amarilla ¿O puedo llegar hasta ahí? La pregunta es ¿Puedo llegar hasta ahí? ¿No puedo llegar hasta ahí? ¿O no puedo llegar hasta ahí? ¿O no puedo llegar hasta ahí? No sé si hay que engancharse en algún sitio Pero pues eso es la sensación de poder agarrarse Diría que tengo que subir a algún sitio Pero no sé dónde Vale, estoy aquí Estoy aquí agarrado Ahí no voy a subir a ningún sitio Es que aquí saltando directamente a la puerta no Llego, ¿no? Esto aquí no Aquí no enganchas No, no veo No veo No veo, no veo No veo Ah, puedo ir por aquí Puedo ir por aquí Pero espérate Ah, vale, vale, vale Que esta puerta se abre Con el primer mecanismo que hemos activado Ok Y por aquí ya si debe haber algo Mirad las escaleras Dentro no hay nada Subimos por las escaleras Y ahora sí Podremos llegar a la parte superior Encontraremos La pieza esta Y Y listo, ¿no? Recoge Recogemos el emisor Venimos a este lado Aquí que hay Aquí hay una caja de suministros Colocamos el emisor Ahí está Y ahora es Arriba Izquierda Abajo Derecha Arriba Arriba Izquierda Abajo Derecha Y el último va arriba Así que no hay que tocarlo Ey O bueno Arriba Izquierda Abajo Derecha Arriba 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 Abajo Derecha Arriba Abajo Bueno Vamos a ponerlos en sentidos inversos Cuando pone arriba Voy a poner abajo Cuando pone Cielo Voy a poner derecha Cuando pone Abajo Arriba Y cuando pone Derecha Izquierda A ver A ver A ver A ver Lo voy a poner Lo voy a poner en orden inverso Arriba Este Es A ver Arriba Izquierda Izquierda Está puesto ya Sería abajo Derecha Y arriba Voy a poner en orden inverso Oye tío Vamos a ver Me estás vacilando Pero Pero ¿Cómo que mierda quieres que lo ponga? Lo he puesto ahora de este lado Abajo Izquierda Perdón Arriba Izquierda Abajo Derecha Arriba Lo he puesto al revés Tampoco Vamos a ver Me empiezas a A tocar los huevos Es que ¿Para qué te pone el orden en ese entonces? ¿Está corriendo a dónde va tío? Es la que va a la puerta de allí Pero Pero es que aquí hay algo que no Esto no está dando señal Me rayo Me rayo Me rayo No entiendo esto Me rayo El de aquí era muy fácil Lo he puesto a la primera Porque venía tal cual Pero es que aquí no sé Me rayo No sé No entiendo nada No entiendo nada Lo he puesto En este orden según viene En orden inverso según viene Lo he puesto En direcciones contrarias Así Según viene Me faltaría En direcciones contrarias Contando como el primero aquel Pero no tendría mucho sentido No entiendo nada ¿Veis que estos? ¿Veis como que aquí Hay un hueco Y aquí hay otro hueco? Es que no sé si quieren decir algo No sé si esos huecos Quieren decir algo La verdad No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Pero es que Si aquí hay un hueco Y aquí ¿Qué va en este hueco? Porque claro Si decimos que Inicia de nuevo el ciclo Tendría que ser izquierda No podría ser otra cosa Que no sea izquierda Y dos izquierdas seguidas Vas a tener Tío De verdad No entiendo este No lo entiendo No lo entiendo Arriba Izquierda Abajo Derecha Arriba Cambiando esto Ya lo he hecho ¿No? Cambiando esto Ya lo he hecho Tío Este puzzle de verdad Mira antes cuando he buscado Esta misión Lo primero que habría sabido Ha sido Completar el puzzle No Y al final voy a tener que buscar Cómo se completa el puzzle Porque es que no tengo ni idea De cómo se completa el puzzle Vale Esto sería con orden inverso Vale Pues con orden inverso no es Vale Vamos a poner orden inverso Pero partiendo desde allí Es decir Sería abajo Esto sería Derecha Abajo Derecha Este que es abajo Sería arriba Este que es derecha Sería Izquierda Es orden inverso Y tomando como el primero Aquel Bueno no Es orden inverso Y direcciones contrarias Direcciones no Sentidos La dirección es la misma Sentido contrario Bueno pues era Eh sí Pues eso Orden inverso Y Es que vamos Es que era la última combinación posible Orden inverso Y sentidos opuestos Y yo no he cogido la arma Tío No sé si podía coger Las armas esas No me jodas Porque ese que había ahí Cómo me estaba viendo Si yo estaba escondido Si no me había movido No lo sé Hola ¿Qué tal? ¿Veis los que aguantan estos enemigos? Tío Son una locura Madre mía Que vienen más Ya me he extrañado A mí Tres Tres eran pocos Hola ¿Qué tal? A ver Ojo a este Ojo a este que lo pillo Ojo a este que lo pillo Ojo a este que lo pillo Vale Me ha visto este Me ha visto este Pero el otro ya El otro ya se lo ha llevado Tú Que te mueras Ey Que te mueras Que te mueras Y que me dejes en paz A ver A ver A ver Os vais a quedar ahí esperando Os vais a quedar ahí esperando De verdad Tío Haciendo la guarra Por la sombra Sí, sí Por la sombra Os voy a electrocutar Cuidado Ojo, eh Ahí están electrocutados No sé si les he quitado algo de vida No, no Me parece que no Vale Vamos a hacer flechas Por favor No lo veo Ahí sí ¿Se echa de fuego? Tío, no, no Había cogido lo de fuego sin querer Uf Tenemos el shot, eh Ey Te he dado en la cabeza, crack ¿Te mueres? Gracias Ese era el último ¿Más? Qué pesados, tío Me dejáis en paz Bueno, ya veremos Si puedo escapar de vuestra garra o no Venga Tú dónde vas Tú dónde vas con eso Tú dónde vas con eso Suelta Suelta eso Dámelo a mí Dámelo a mí ¿Vale? Bueno, bueno, bueno Ahora buscaremos a Gaia ¿Eh? Silence Quita, quita Suelta, suelta Suelta Y vamos a investigar un poquito por aquí, ¿no? Que por aquí seguro que hay algún audio O algo ahí Y bueno, pues hay que saquear también a esta gente Ya que han venido aquí a molestar Aprovecho de saquear un poco Y por cierto Puerta No sé No sé si se podrá abrir Pero hay puerta ¿Hay puerta? Da la sensación de que sí Porque Esta, por ejemplo, no tiene nada No tiene ningún mecanismo en En la puerta Así que vamos a investigar todos los cadáveres Parece que no hay nada, ¿eh? En cuanto a información Parece que en cuanto a información no hay nada Pero sí hay Sí hay esa puerta A ver Pilla Por aquí hay cosas, ¿eh? Bueno, no pasa nada ¿Esto aportamos ahora? Aportamos ahora ¿Qué es esto que hay aquí? Lanzafuegos ¿Hay enemigos detrás de esto? No sé si hay enemigos, pero Tampoco veo dónde llegan las corrientes a esta puerta No parece que la pueda abrir, al menos Al menos no de momento Toca seguir, entonces Por cierto, me gustaría ver Un momento antes de que se me líe Vale, vale, vale El espacio de grabación Que llevo aquí jugando más de tres horas La verdad es que habría cortado ya, ¿eh? Habría cortado ya Lo que pasa es que estamos en medio de esto Y no puedo cortar Por eso quizá me han dicho lo de punto de la retorna Vale, por aquí sí hay ya datos Hola